El día de hoy les tengo algo diferente que no tiene nada que ver con el mundo videojueguil, es algo triste a mi parecer, que la verdad quise hacerle un video, para entender un poco más a fondo la historia de uno de los personajes de esta gran película, la triste historia de Constance de Monster House, Constance Nevercracker es el principal antagonista de la película Monster House, ya que Constance fue una malvada casa que atrapaba personas y todo tipo de cosas que se acercaban unos metros de ella, y o en todo alrededor que fuera Pasto, ya que también es parte de ella, a lo que león niños que por hacerle bien derrotan a Constance, matándola definitivamente, esos héroes son los protagonistas de la película, los cuales son DJ, Chowder y Jenny. El final de Constance en esta película es cuando nuestros protagonistas la arrojan dinamita por la chimenea llegando al corazón de Constance, explotando y de esta manera es como llega el final definitivo de Constance. Constance fue una mujer que trabajaba como un miembro involuntario del espectáculo de un circo, lo que conllevaba que las personas se burlaran de ella, le arrojaran cosas y la abucharan sin razón. Después de un tiempo de estar sufriendo en este circo, Horace Nevercracker fue a este circo y de una u otra manera se enamoró perdidamente de ella. Poco después encontró a Constance encerrada en una jaula, como un animal, ya que no estaba en este circo por voluntad propia. Horace se robó a Constance de aquel mórbido y perturbador 5 en ese momento. De ese momento en adelante, Constance y Horace comenzaron una vida muy amorosa y llena de felicidad. Por primera vez en su vida, Constance se sentía amada, valorada y protegida. Comenzaron a crecer su vida como pareja, tanto así fue el caso que comenzaron a construir su propio hogar desde cero. Aún así siendo ese el caso, muchos niños de aquel vecindario donde vivían molestaban mucho a Constance y ella, estando asqueada de esa situación, reaccionaba de manera muy agresiva con aquellos niños, lo cual fue muy entendible. Nevercracker, por no tener problemas, calmaba cada vez que podía a su esposa, Constance Nevercracker. Un desafortunado día llegó Halloween, uno de los días donde se encuentran más niños en la calle. Los niños regresaron a molestar a Constance y a su casa que estaba en plena construcción, arrojándole huevos tanto a ella como a la casa. Fue tal punto de enojo que quiso comenzar a perseguirlos con el hacha que le había quitado a Horace. Los niños continuaron arrojándole huevos. Ella comenzó a hacerse hacia atrás mientras blandía el hacha. Al recorrerse mucho hacia atrás, tropezó y antes de caer, jaló una máquina que revuelve el cemento. Cayó varios metros hacia abajo, directo al sótano que estaba en construcción. La máquina de cemento le arrojó todo su contenido encima, logrando la muerte de Constance Nevercracker. Aun así siendo una muerte tan injusta y horrible, el señor Nevercracker terminó la casa y se hizo pasar por un hombre malhumorado y amargado, para que Constance ya con su espíritu en la casa no lo asimara a ningún niño, ni a ninguna otra persona jamás. Al señor Nevercracker le quitaron a lo que a palabras de él en la película. Sé que este vídeo no tiene nada que ver con videojuegos, aunque si tiene un videojuego la película de Monster House, el cual salió para la PlayStation 2 y a otras consolas de esa generación. Es muy divertido por si le gustan probar, es muy pero muy recomendable. Esta fue la triste historia de Constance de Monster House, espero les haya gustado. Si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like, suscríbete para más vídeos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!